Música ¿Otra equivocación, Manuela? Señora Ha vuelto a equivocarse, Manuela Lo siento, señora Yo también lo siento Corre, hija María Señora Ha vuelto a equivocarse, María Lo siento, señora Yo también lo voy a sentir Cuando tenga que hacerlos echar a todos Y a ver Si siguen equivocándose, ¿eh? Ay, no No es posible ¿Qué no es posible, señora? No es posible trabajar aquí ¿Qué no es posible trabajar aquí? ¿Y por qué no es posible Trabajar aquí? ¿Hay pulgas en las sillas? ¿Cucarachas en la tinta? ¿Cómo no equivocarse? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contésteme ¿Es posible trabajar sin equivocarse aquí? No me falte el respeto, Manuela Su antigüedad en la casa no la autoriza tanto ¿Por qué se arrebata? Yo no me arrebato, señora Los culpables de que nos equivoquemos son esos malditos buques ¿Los buques? ¿Y qué tienen los buques? Sí, los buques Los buques que entran y salen Chillándonos en las orejas Metiéndonos en los ojos Pasándonos la chimenea por las narices Ay, no puedo más Doña Manuela tiene razón Cuando trabajábamos en el subsuelo No nos equivocábamos nunca Cierto Nunca nos sucedió esto Hace siete años ¿Ya han pasado siete años? Claro que han pasado Yo creo, jefa Que estos buques Yendo y viniendo Son perjudiciales para la contabilidad ¿Y ustedes? ¿Lo creen? Todos lo creemos ¿No es cierto que todos lo creemos? Yo nunca he subido un buque Pero lo creo Nosotros también lo creemos Jefa, ¿has subido a un buque alguna vez? ¿Y para qué un jefe de oficina Necesita subir un buque? ¿Se dan cuenta? Ninguno de los que trabajan aquí Han subido un buque Parece mentira que ninguno haya viajado ¿Y por qué no ha viajado usted? Ay, yo esperaba casarme Lo que es a mí Ganas no me han faltado Y a mí Viajando es como se conoce y se disfruta Vivimos entre estas cuatro paredes Como en un calabozo ¿Cómo lo equivocaron? Estamos aquí Suma que te suma Y por la ventana no hacen nada más que pasar barcos Que van a otras tierras A otras tierras que no vimos nunca Y que cuando fuimos jóvenes pensábamos visitar ¡Basta! ¡Basta de charlar! ¡Trabajen! No puedo trabajar No puede ¿Y por qué no puede, Manuela? No 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 puedo El puerto me produce melancolía Que le produce melancolía Así que el puerto le produce melancolía Siga, siga su trabajo No puedo Veremos lo que dice el director general ¡Gracias!